Para mi corazón Su figura que al principio fue Como un travieso y cándido niño Por bufonearse siempre La punta del zapato marrón Y aunque yo me reía Y jugaba con la tierra Desde cuando encontré la lente De una luz muy fuerte Que arda con toda la fuerza En su copila, su labio Y su dedo fino La luz refractarse Y todo refleja Quita mi voz que manifiesta Solamente el suspiro del júbilo Quita mi sueño que manifiesta Solamente el suspiro del júbilo El arrebola anaranjado Que refleja y refleja La lente compone el prisma del recuerdo Pero se puso oscuro por completo Y no poder oponerse a la profundidad de la pared Y extenuo cerré los ojos Otra vez pienso en la vacía repetición del mañana Sí, otra vez pienso en la vacía repetición del mañana Desde cuando encontré la lente De una luz muy fuerte Que arda con toda la fuerza En su copila, su labio Y su dedo fino a la luz refractarse Y todo refleja Quita mi voz que manifiesta Solamente el suspiro del júbilo Quita mi sueño que manifiesta Solamente el suspiro del júbilo Que arda con cerca Solamente el suspiro del júbilo Gracias por ver el video.